Resurrección del hijo de la viuda de Naim Naim debió haber sido una población de importancia en tiempos de Jesús, no es muy extensa, pero bien construida, encerrada dentro de un cinturón de murallas, sobre una colina de poca altura y hermosa, una extensión del pequeño Hermón, que domina toda una llanura fertilísima, que va en dirección del noroeste. Se llega viniendo de Endor, atravesando un riachuelo que debe ser afluente del Jordán, pero que no se ve desde aquí, ni su valle, porque las colinas lo ocultan formando un arco, como una interrogación hacia el este. Jesús se dirige por un camino principal que junta las regiones del lago Hermón y a sus poblados. Detrás de él caminan muchos habitantes de Endor, ensarzados, en animosas charlas. La distancia que separa del grupo apostólico de la muralla es muy corta, unos 200 metros a lo más. Y ya que el camino principal va a dar directamente a una puerta de la ciudad, está abierta durante el día, se puede ver al punto cuánto hay más allá de la muralla. De este modo, Jesús, que estaba hablando con los apóstoles y con el nuevo convertido, ve que viene, entre un gran clamor de llantos, a la manera oriental, un cortejo fúnebre. Vamos a ver, maestro, dicen varios, muchos de los que vinieron de Endor ya se han ido a ver. Vamos, pues, dice Jesús, condescendiente. Oh, se trata de un niño, porque mira cuántas flores y cintas hay sobre la camilla, dice Judas de Keriot a Juan. ¿O puedes ser una doncella? Responde. No, ciertamente debes ser un joven por los colores que han puesto, y luego faltan los mirtos, dice Bartolomé. Sale el funeral fuera de la muralla. ¿Qué cosa vaya sobre la camilla? Que llevan en alto sobre las espaldas los que la cargan. No es posible adivinar. Se comprende que es un cuerpo, porque va envuelto en vendas, y por la sábana que toma su forma. Además, debe ser el cuerpo de alguien que ha llegado al desarrollo completo, porque es tan largo como la camilla. A su lado, una mujer velada, a quien ayudan parientes o amigas, camina llorando. El único llanto verdadero en toda esa comedia de gritos. Y cuando la camilla parece moverse, porque uno de los cargadores ha encontrado un hoyo, otro pesado contra una piedra, la madre entre gemidos dice, ¡Oh no! ¡Despacio! ¡Sufrió tanto mi hijo! Y levanta una mano temblorosa para acariciar el borde de la camilla. Y no pudiendo hacer otra cosa, pesa la tela y las cintas que el viento suavemente mueve y que descubren la forma inmóvil. Es la mamá, dice Pedro afligido y con lágrimas que se le asoman en los ojos. Pero no es el único en cuyos ojos el llanto brille. Celote, Andrés, Juan y hasta el siempre alegre Tomás, tienen en los ojos las perlas prontas a caer. Todos, todos están conmovidos. Judas Iscariote murmura, ¡Si fuese yo, oh pobre madre mía! Jesús, cuyos ojos son de una dulzura infinita, se dirige a la camilla. La madre, que llora mucho más fuerte porque el cortejo va a torcer para ir al sepulcro que está ya abierto, empuja con violencia a los cargadores al ver que Jesús trata de tocar la camilla. En su delirio, tal vez, algo habrá imaginado. Grita, ¡Es mío! Y con ojos de una demente mira a Jesús. Lo sé, madre, es tuyo. Es mi hijo único. ¿Por qué la muerte? A él, era bueno y amable. A él, que era mi alegría, que soy viuda, ¿por qué? El grupo de las plañideras aumenta su llanto, por el que les pagan, para hacer coro al de la madre que prosigue gritando. ¿Por qué él y no yo? No es justo que quien ha engendrado vea perecer lo suyo. Pero, la semilla debe vivir, porque de otro modo, ¿de qué sirve que estas entrañas se desgarren para dar luz a un hombre? Y se pega en el vientre sin temor, sin compasión. No hagas así. No llores, madre. Jesús le toma las manos y fuertemente se las estrecha con la izquierda. Mientras con la derecha, toca la camilla y dice a los cargadores, Deteneos y poned la camilla en la tierra. Obedecen. Bajan la camilla que queda apoyada sobre cuatro patas. Jesús toma la sábana que cubre al muerto. La echa hacia atrás, descubriendo el cadáver. La madre expresa todo su dolor al llamar a su hijo por el nombre de Daniel. Jesús, sin soltar las manos de la mujer, se endereza. Su mirada despide imponente fulgor. Es la mirada de los grandes milagros. Baja la mano derecha y ordena con toda la fuerza de su voz. El muerto, así como está, envuelto en las vendas, se incorpora, se sienta en la camilla y dice, Mamá, la llama con una voz de niño, con una voz de pequeño que se siente aterrorizado. Es tuyo mujer, te lo devuelvo en nombre de Dios. Jesús, ayúdale a quitarse el sudario. Sed felices. Jesús trata de retirarse, pero no. La multitud lo aprisiona junto a la camilla, a donde la madre se ha arrojado y que gesticula entre las vendas para quitarlas lo más pronto posible. Mientras se oye, otra voz, implorante. Mamá, mamá. Ha quitado el sudario, ha desenvuelto las vendas y madre e hijo se abrazan y lo hacen sin tener en cuenta las capas de bálsamo que la madre quita de la cara, de las manos, con las mismas vendas y luego, no teniendo que echarle encima, se quita el manto y se lo envuelve y lo vuelve a acariciar. Jesús la mira. Mira, mira esta pareja de amor estrechándose sobre la orilla de la camilla y de sus ojos brotan las lágrimas. Judas Iscariote ve este llanto y pregunta ¿Por qué lloras, Señor? Jesús le vuelve el rostro y le dice Pienso en mi madre. Esta breve conversación hace volver a la mujer los ojos hacia su bienhechor. Toma por la mano al hijo, lo levanta, porque es como uno cuando siente cierto adormecimiento en los miembros. Se arrodilla y dice También tú, hijo mío, bendice a este santo que te ha devuelto la vida y a tu madre. Y se inclina a besar el vestido de Jesús. Entre tanto que la multitud prorrompe en los sanas a Dios y a su Mesías, porque los apóstoles y los vecinos de Endor lo han propalado y llamado por tal. Toda la multitud grita Sea bendito el Dios de Israel, bendito el Mesías, su enviado. Bendito Jesús, hijo de David, un gran profeta ha nacido entre nosotros. Dios ha visitado realmente su pueblo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Finalmente, Jesús puede escabullirse y entra en la ciudad. La multitud lo sigue y lo sigue, llevada de su amor. Sale al paso un hombre que profundamente se inclina a saludarlo. Te ruego que te quedes en mi casa. No puedo. La pascua me impide que me detenga fuera de lo establecido. Dentro de pocas horas llega el crepúsculo y hoy es viernes. Por esta razón, debo llegar antes del crepúsculo a mi etapa. Te doy las gracias como si me quedase. No me retengas. Soy el sinagogo y con esto quieres insinuar que tienes derecho. Hombre, bastaba con que me hubiese tardado una hora para que aquella mujer no hubiese recuperado a su hijo. Voy a donde otros infelices me esperan. No retardes por egoísmo su alegría. Otra vez regresaré y me hospedaré contigo en Naim por algunos días. Ahora déjame ir. El hombre no insiste más. Se limita a decir lo has dicho. Te espero. Sí, la paz sea contigo y con los habitantes de Naim. También a vosotros los de Endor. Paz y bendición. Regresad a vuestras casas. Dios os ha hablado a través del milagro. Hace que en todos vuestros corazones por la fuerza del amor haya tantas resurrecciones. Un último grito de Osana. Luego, la multitud deja que vaya Jesús que atraviesa diagonalmente la ciudad y sale al despoblado hacia Estrelón. Llega a Estrelón y se hospeda en casa de Miqueas. Cuando ya están a la vista en los campos de Yocana, el crepúsculo tiña de color anaranjado el cielo. Apresuremos el paso, amigos, antes de que se meta el sol. Tú, Pedro, con Andrés, ve a avisar a nuestros amigos que están con Doras. Claro que voy y también por ver si de veras el hijo no está en casa. Pedro pronuncia la palabra hijo de tal modo que vale por un discurso. Se va. Jesús continúa ahora caminando lentamente, volviendo sus ojos por todas partes por si descubre algún campesino de Yocana. pero no se ven sino campos fértiles con espigas y amaduras. Por fin, por entre las ramas del viñedo se asoma una cara sudada y se oye ¡Oh, Señor bendito! Es un campesino que corre fuera del viñedo para venir a mostrarse ante Jesús. La paz sea contigo, Isaías. ¡Oh, hasta de mi nombre ¿te acuerdas? Lo he escrito en mi corazón. Levántate. ¿Dónde están los compañeros? Allá entre los manzanares. Ahorita les voy a decir eres nuestro huésped ¿verdad? No está el patrón y podemos hacerte fiesta y luego un poco de miedo un poco de alegría es mejor. Imagínate nos ha concedido el cordero este año e ir al templo nos ha permitido tan solo seis días pero correremos por el camino. También nosotros en Jerusalén imagínatelo y es debido a ti. El hombre rebosa de alegría parece como si estuviese en el séptimo cielo pues ha sido tratado como un humano y como israelita. Yo no he hecho ninguna cosa que sepa dice Jesús sonriente ¿Eh? La hiciste Doras y luego los campos de Doras y estos al revés tan hermosos este año. Yocana se enteró de tu venida no es un tonto tiene miedo miedo ¿de qué cosa? miedo de que le suceda como a Doras con morirse y con perder todo ¿has visto los campos de Doras? Vengo de Naim entonces no los has visto están todos que dan lástima el hombre dice esto en voz baja y marcada como quien confía algo horrible en secreto todos destruidos nada de heno nada de pienso nada de fruta los viñedos secos los árboles frutales secos muertos todo muerto como Sodoma y Gomorra ven que te los mostraré no es necesario voy con aquellos trabajadores ya no están más no lo sabías Doras el hijo de Doras los ha regalado o despedido a los que regó por los otros lugares de la campiña les ha prohibido que hablen de ti so pena de latigazos no hablar de ti será difícil también yocana nos lo ha dicho que ha dicho dijo yo no soy tan necio como Doras y no digo no quiero que hablen del nazareno sería inútil porque de todos modos lo haríais y no quiero perderos ni acabaros como animales brutos a latigazos yo de mi parte os digo sed buenos como el nazareno os enseña y decirle que os trato bien no quiero tampoco ser yo maldecido comprende bien que son estos campos después que los bendijiste y que cosas son esos que maldijiste o esos que me araron el campo y el hombre corre al encuentro de Pedro y Andrés Pedro lo saluda con pocas palabras y mientras camina grita oh maestro pero no hay nadie todos son caras nuevas y todo está asolado en realidad sería mejor que no tuviera ni siquiera trabajadores está peor que el mar solado lo sé me lo ha dicho Isaías pero ven a ver qué espectáculo Jesús quiere satisfacer el gusto de Pedro y dice primero a Isaías entonces me quedaré con vosotros dilo a tus compañeros pero no os molestéis yo tengo comida nos basta un poco de heno para acostarnos a dormir y vuestro cariño vengo pronto el espectáculo de los campos de doras es sencillamente desolador campos y pastizales secos y sin vida los viñedos áridos el follaje acabado y la fruta de los árboles perforada con millares de animaluchos cerca de la casa también el jardín lleno de árboles presenta igual aspecto desolador como de un bosque acabado los trabajadores andan aquí y allá arrancando hierbas pisoteando orugas caracoles lombrices y todo lo que se encuentran sacuden las ramas y debajo de ellas ponen aguamaniles llenos de agua para que se ahoguen las mariposas y todos los pajaritos que cubren las hojas y chupan la planta hasta hacerla morir buscan alguna señal de vida entre los surcos de los viñedos pero estos se desbaratan apenas y se les toca y a veces hay en que se caen como si hubiesen sido cortados de raíz el contraste con los campos de youkana con sus viñedos y árboles frutales es clarísimo la desolación de los campos maldecidos parece más horrible si se le compara con la fertilidad de los otros el dios del sinai tiene la mano pesada dice entre dientes y moncelote jesús hace como si quisiese decir aquí estoy pero no dice nada pregunta tan solo como ha sucedido un trabajador entre dientes responde topos langostas gusanos pero vete el vigilante es fiel adoras no nos causes mal jesús da un suspiro y se va otro labrador dice mientras se inclina a recalzar un manzano esperando salvarlo iremos mañana a donde estás cuando el vigilante se vaya a y israel para orar iremos a casa de miqueas jesús hace un ademán como de bendición y se va cuando regresa al crucero están ya todos los trabajadores de yucana contentos felices y rodeando a su mesías lo llevan a sus casuchas viste lo que hay allá lo he visto mañana vendrán los labradores de doras claro mientras las llenas están en oración cada sábado hacemos así y hablamos de ti de lo que nos enseñó jonas y de lo que nos ha dicho isaac que viene frecuentemente a vernos y de tu discurso de tizri como sabemos hablamos porque no se puede hablar de ti y tanto más se habla cuanto más se sufre y más se prohíbe hacerlo aquellos pobrecitos cada sábado beben la vida pero en esta llanura cuantos hay que tienen necesidad de saber al menos de saber de ti y que no pueden venir hasta aquí también en ellos pienso sed benditos por lo que hacéis mientras el sol se oculta jesús entra en una cocina llena de humo ha empezado el reposo del sábado el sábado en estrelón el pequeño llave entrega a Mikeas el dinero que mañana reembolsará el que presentaron los labradores de esta zona dice jesús a judas iscariote que generalmente administra los bienes comunes después jesús llama andrés y a juan y los manda que vayan al encuentro de los trabajadores de doras con órdenes de que los detengan cerca de los límites de entre ambas propiedades para terminar dice a santiago y a judas tomad los alimentos y venid en pos de jesús vienen los trabajadores de yocana mujeres hombres y niños los hombres traen las jarras pequeñas por decir así que están muy probablemente llenas de vino son jarrones que contienen cada uno unos diez litros van a donde está un viñedo llenos de hojas y que señala el fin de las posesiones de yocana más allá hay un foso que siempre tiene agua que habrá sido acarreada quien sabe con cuantos trabajos ves yocana se peleó con doras por esto yocana decía es culpa de tu padre si todo es una ruina si no lo quería adorar por lo menos debía haberlo temido y no provocarlo y doras aullaba parecía un demonio tú has salvado tus tierras por este foso los animaluchos no lo han pasado y yocana contestaba y entonces ¿por qué sobre ti tanta desolación cuando antes tus campos eran los más bellos de estrelón es el castigo de dios créemelo habéis sobrepasado la medida está seguro siempre he estado y no es la que me ha salvado y doras gritaba esto prueba que jesús es un demonio es un justo gritaba yocana y continuaron así mientras tuvieron aliento después yocana con grandes gastos trajo el agua del río y mandó excavar para buscar agua en el suelo y excavar un número de fosos entre los límites los mandó a ser más profundos y a nosotros nos dijo lo que ayer te dijimos en el fondo de él está feliz de lo que ha sucedido tenía mucha envidia de doras ahora espera comprar todo porque doras acabará por venderlo en unos cuantos centímetros jesús benignamente escucha todas estas confidencias entre tanto espera a los pobres campesinos de doras que no tardan en venir y que se postran en el suelo apenas lo ven jesús está recargado bajo un árbol la paz sea con vosotros amigos venir hoy la sinagoga es aquí y yo soy vuestro sinagogo pero antes quiero ser vuestro padre de familia sentaos alrededor para que se os dé algo de comer hoy tenéis al esposo y celebraremos las nuxias jesús quita la tapadera de un canasto saca panes que da los campesinos estupefactos de doras y de otras canastas lo siguiente quesos verduras que hizo cocer y un corderillo o cabrito bien cocido que reparte entre esos pobres luego les da vino en una copa grande de la que hace beban todos pero por qué pero por qué dicen los de doras señalando a los de yocana ya tuvieron lo suyo cuánto gasto cómo lo has hecho en israel todavía hay buenas personas dice jesús sonriendo pero hoy es sábado dad las gracias a esta persona dice jesús señalando al hombre de endor él fue quien dio el corderito lo demás fue cosa fácil obtenerla aquellos pobrecitos devoran si así se puede decir la comida desconocida para ellos hay 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 uno ya viejo que tiene a su lado un niño de unos diez años come y llora ¿por qué padre haces así? pregunta Jesús porque eres muy bueno el hombre de endor con su voz gutural añade es verdad y llora pero su llanto no tiene amargura no no la tiene es verdad y querría una cosa este llanto es también un deseo ¿qué deseas padre? ¿ves a este niño? es mi nieto se me ha quedado después de la desgracia de este invierno ni siquiera Dora sabe que se ha venido conmigo porque lo haré vivir como una bestezuela en el bosque y tan solo el sábado lo ve lo veo si me lo descubriese lo arrojaría o lo pondría a trabajar y sería peor que un animal de tiro este pedazo de mi sangre lo mandaré en la pascua con Miqueas a Jerusalén para que se convierta en hijo de la ley y luego es el hijo de mi hija ¿me lo darías a mí? no llores tengo muchos amigos que son buenos santos y no tienen hijos lo educarán santamente en mi camino oh señor desde que supe de ti lo he deseado rogaba al santo Jonás él que sabe lo que significa pertenecer a este patrón que salvase a mi nieto de esta muerte muchacho ¿quieres venir conmigo? sí señor mío y no te causaré molestias palabra dada pero ¿a quién se lo vas a dar? pregunta Pedro que tira a Jesús de una manga ¿también es de a Lázaro? no Simón hay tantos sin hijos también yo la cara de Pedro toma un perfil en que se dibujó su anhelo Simón ya te lo dije tú debes ser padre de todos los hijos que te daré en herencia pero no debes estar encadenado a ningún hijo tuyo no te entristezcas eres muy necesario al maestro para que el maestro pueda separarse de ti por un cariño soy exigente Simón soy exigente más de lo que un esposo celosísimo te amo con toda la predilección y te quiero todo para mí y por mí está bien señor está bien sea como tú quieres el pobre Pedro es un héroe en aceptar la voluntad de Jesús será el hijo de mi naciente iglesia ¿te parece bien? de todos y de nadie será nuestro niño nos seguirá y andará con nosotros cuando lo permitan las distancias y sus tutores serán los pastores ellos que en todos los niños aman a su niño Jesús ven aquí muchacho ¿cómo te llamas? ya ve de Juan y soy de Judá dice con apomo de rapazuelo así es nosotros somos judíos confirma el anciano yo trabajaba en tierras de doras en judea y mi hija se casó con uno de estas regiones trabajaba en los bosques cercanos a arimatea y este invierno he visto la desgracia el muchacho se ha salvado porque estaba en casa de un pariente lejano verdaderamente se ha merecido el nombre señor lo dije al punto a mi hija ¿por qué? ¿no recuerdas lo pasado? pero el marido quiso llamarlo así y es llave el niño invocará al señor y el señor lo bendecirá y la mano del señor está sobre su mano y él no será oprimido del mal esto le concederá el señor para consolarte padre a ti y a los espíritus de los muertos y confortar al huérfano y ahora que hemos satisfecho la necesidad del cuerpo y la del alma con un acto de amor por el niño escuchad la parábola que pensé deciros hubo un tiempo en que vivió un hombre muy rico los mejores vestidos eran los suyos por las plazas y por su casa se paboneaba con su vestido de púrpura y lino sus conciudadanos le respetaban como al más poderoso de la región sus amigos le halagaban su ambición para recibir utilidades sus salones estaban abiertos cada día a los espléndidos banquetes en que la multitud de invitados todos ellos ricos y por lo tanto no necesitados se morían por halagar al rico epulón sus banquetes eran célebres por su abundancia de alimentos y de vinos en la ciudad había un mendigo un verdadero mendigo era grande en su miseria como el otro era grande en sus riquezas pero bajo la costra de la miseria humana del mendigo Lázaro se ocultaba un tesoro todavía mayor que su miseria y que las riquezas de epulón la santidad de Lázaro era verdadera jamás había traspasado la ley ni siquiera bajo el pretexto del aguijón de la necesidad y sobre todo había obedecido al precepto del amor para con Dios y el prójimo él como siempre hacen los pobres se acercaba a las puertas de los ricos para pedir limosna y no morir de hambre cada tarde iba a la puerta de epulón esperando recibir siquiera las migajas de los pomposos banquetes que se daban en las riquísimas salas se se tendía en la calle cerca de la puerta y pacientemente esperaba si epulón lo veía mandaba arrojarlo porque aquel cuerpo cubierto de llagas desnudo vestido de harapos era un espectáculo muy desagradable para sus convidados esto decía epulón pero la realidad era que aquel espectáculo de miseria y de bondad era su continuo reproche más compasivo que epulón eran sus perros bien alimentados con hermosos collares se acercaban al pobre lázaro y le lamían las llagas gruñendo de alegría por sus caricias y hasta le llevaban lo que sobraba de las ricas mesas gracias a estos animales lázaro sobrevivía a la desnutrición completa pues de parte del hombre hubiera muerto ya que éste no le permitía ni siquiera entrar en las salas después de los banquetes para poder recoger las migajas caídas de las mesas un día lázaro murió nadie en la tierra cayó en la cuenta nadie lo lloró epulón por su parte se alegró de no ver aquel día ni los siguientes aquella miseria que llamaba oprobio de sus umbrales pero en el cielo cayeron en cuenta los ángeles en su último aliento en su lecho frío y pobre estaban presentes las cortes celestiales que en medio de un fulgor de luces recogieron su alma y con cantos de hosanas la llevaron al seno de Abraham pero poco tiempo después murió epulón oh que funerales fastuosos toda la ciudad que ya de antemano sabía que estaba agonizando se arremolinaba en la plaza donde estaba su casa para que se le tomase como amiga del grande y por curiosidad o por interés con los herederos se unió el cortejo y los alaridos llegaron hasta el cielo y con ellos las alabanzas mentirosas al grande al benefactor al justo que había muerto puede la palabra del hombre cambiar el juicio de Dios puede la apología humana borrar cuanto está escrito en el libro de la vida no no puede lo que está juzgado queda juzgado y lo que está escrito escrito queda no obstante los funerales solemnes de pulón su espíritu fue sepultado en el infierno en aquella cárcel horrorosa en que bebía y comía fuego y tinieblas en que encontraba odio y tormentos por todas partes y a cada momento de esa eternidad levantó su mirada al cielo al cielo que había visto en un instante de fulgor en una fracción de segundo y cuya indecible belleza le había quedado presente para ser atormentado entre las torturas atroces y vio a Abraham lejano pero radiante feliz y en su seno radiante y feliz también estaba Lázaro el pobre Lázaro despreciado de otro tiempo el repulsivo el miserable Lázaro y ahora y ahora bello con la luz de Dios y de su santidad rico con el amor de Dios y a quien admiraban no los hombres sino los ángeles de Dios Epulón levantó el grito diciendo Padre Abraham ten piedad de mí manda a Lázaro porque no puedo esperar que tú mismo lo hagas manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en el agua y que la ponga en mi lengua para refrescarla porque me muero en esta llama que me penetra continuamente y que quema Abraham respondió acuérdate hijo que tuviste todos los bienes durante tu vida mientras Lázaro todos los males él supo hacer del mal un bien mientras tú no supiste hacer de tus bienes nada que no fuera malo por esto justo es que él sea consolado y que tú sufras además no es posible hacerlo los santos están esparcidos sobre la tierra para que los hombres se aprovechen de ellos pero cuando no obstante el estar cercano el hombre se queda tal cual en tu caso un demonio es inútil recurrir a los santos ahora estamos separados las hierbas en el campo están mezcladas pero una vez que se les ciega se separan las útiles de las no útiles así es entre vosotros y nosotros estuvimos juntos en la tierra nos arrojasteis nos atormentasteis por todos los modos entre vosotros y nosotros existe un abismo tal que los de aquí quieren pasar no pueden ni vosotros que estáis allí podéis salvar el abismo inmenso para venir a donde estamos epulón en medio de un grito de dolor dijo al menos oh padre santo manda te lo ruego manda a lázaro a la casa de mi padre tengo cinco hermanos jamás conocí el amor ni siquiera por mis parientes pero ahora ahora comprendo que cosa terrible es el no ser amado y como aquí donde estoy existe el odio ahora entiendo por el instante que mi alma vio a dios que cosa es el amor no quiero que mis hermanos sufran mis dolores tengo pavor por ellos que siguen mi mismo camino oh manda a lázaro a que les advierta del lugar donde estoy y porque estoy y que les haga que existe el infierno que les diga que existe el infierno que es atroz y que quien no ama a dios ni al prójimo viene acá mándalo que tomen sus providencias para que no tengan que venir aquí a este lugar de eterno tormento abraham respondió tus hermanos tienen a moisés y a los profetas que escuchen con un gemido de alma torturada replicó epulón oh padre abraham les hará más impresión un muerto escúchame ten piedad dijo abraham si no escuchan a moisés ni a los profetas mucho menos creerán a uno que resucite por una hora de entre los muertos para decirles las palabras de verdad y por otra parte no es justo que un bienaventurado deje su seno para ir a recibir ofensas de los hijos del enemigo ya pasó el tiempo de las injurias ahora está en paz y aquí se queda por orden de Dios que ve la inutilidad de una tentativa de conversión de los que ni siquiera creen en la palabra de Dios ni la ponen en práctica esta es la parábola cuyo significado es tan claro que no necesita explicación aquí verdaderamente vivió conquistando la santidad el nuevo Lázaro mi Jonás cuya gloria ante Dios se manifiesta por la protección que dispensa a quien espera en él Jonás sí puede venir a vosotros como protector y amigo y vendrá si siempre sois buenos yo quisiera deciros lo que le dije en la primera pasada que quería ayudaros aún materialmente pero que no puedo y esto es mi dolor no puedo sino dirigiros al cielo no puedo sino enseñaros la gran sabiduría de la resignación prometiéndoos el reino futuro no odiéis jamás por ningún motivo el odio es poderoso en el mundo pero siempre tiene sus límites el amor no tiene límites ni en fuerza ni en tiempo por lo tanto amad para poseerlo como defensa y consuelo sobre la tierra y como premio en el cielo es mejor ser Lázaro que Epulón creedmelo buscar la manera de creerlo y seréis felices no tengáis en los sufrimientos de estos campos ni una palabra de odio aun cuando los hechos la justifiquen no interpretéis mal el milagro soy el amor y no habría castigado pero al ver que el amor no podía doblegar al cruel Epulón lo entregué a la justicia y ésta vengó al mártir Jonás y a sus hermanos vosotros lo sabéis por el milagro que la justicia siempre vigila aunque parezca ausente y que Dios que es dueño de todo lo creado se puede servir para aplicar de los animales pequeños como las orugas y las hormigas para morder el corazón del cruel y del ambicioso y hacerlo morir con un desbordamiento de veneno que estrangule os bendigo a cada aurora rogaré por vosotros y tú padre no te preocupes más por el corderito que me confías te lo traeré de cuando en cuando para que puedas regocijarte de verlo crecer en sabiduría y bondad en el camino de dios será tu cordero de esta pobre pascua el más agradable de los corderos que se presentarán al altar de llave llave despídete de tu abuelo y luego ven a tu salvador a tu buen pastor la pasea con vosotros oh maestro maestro bueno dejarte si es doloroso pero no está bien que el vigilante os encuentre vine a propósito hasta aquí para evitar los castigos obedecer por amor del amor que os aconseja los desventurados se levantan con las lágrimas en los ojos y van a su cruz jesús nuevamente los bendice y luego con la mano del niño en la suya y con el hombre de endor al otro lado regresa a casa de Mikeas los alcanza Andrés y Juan que terminando su turno de guardia regresan a sus compañeros trial no 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 Gracias por ver el video